¿Qué nos vas a cantar Héctor? Yo le voy a cantar un tema que se llama El Cherbero Ya pues adelante Héctor Gracias, espero que les guste, todo el mundo a gozar Si oye el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa pa' la garganta Traigo canchibol pa' la hinchazola Traigo abres caminos pa' tu destino Traigo la ruda pa' el queso ruda También traigo el vaca pa' la gente flaca El apasote para los brotes El metilé pa' el fenobelé Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Que yo traigo el canchibol pa' la hinchazola Y con esa hierba se casa usted Se oye el rumor de un pregonar Y con esa hierba se casa usted